qué pasa chavales y estamos con el hoy estamos con la onda cbr ahí está la instalación eléctrica perfecta bueno hoy hemos estado cambiando el sistema de alimentación hoy hemos puesto una botella más grande con un tubo que tira un poquito menos de gasolina porque tiraba mucha y bueno tenemos mejor depósito para tirarle ahora unos caballinos con más decentes esto merece un me gusta merece un me gusta el arreglo que hemos hecho mirar qué depósito de gasolina vamos multi esto para acá que le vamos a tirar a unos jacos yo con el aire bueno pues aquí tenemos el pespino le vamos a estar tirando unos caballitos con el nuevo depósito de gasolina que tira menos tira un poquito pero porque está con el grifo abierto y no es algo que no se puede solventar así que hay que hasta la gasolina que se le ponga pero bueno al menos ya sabemos que la gasolina que o sea que si tira gasolina es porque bueno porque le echas de más pero por lo menos ya de estar haciendo ahí el el animal no va a estar tirando gasolina chicos bastante mejor no sé ahora igual se atasca el chicleo es que estas motos el concepto está bien pero estos sistemas tan antiguos pues dan fallos muchas veces mira mira como le tira hace aire hoy sabéis para hacer los caballitos por el aire se va por el aire bueno chicos aprovecho ahora que está por ahí haciendo caballitos que si os gustan los vídeos ya sabéis suscribiros abajo darle a la campanita y así os vais a enterrar siempre de cuando suba vídeo os saldrá y el vespino sale ardiendo y el irra por ahí haciendo un caballito en llamas ahí va ahí va ahí va ahora habrá que hacer una foto chula para para la miniatura mirar que caballino vamos ahí vamos 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 se hace mejor espacio ya levantando la fuerza pero tiene menos fuerza Va mejor Pues quítaselo Ya lo veis chicos, grabando videos Pim pam, ya estamos de vuelta Vespino, Chuspino Y Chustarra Y la pitbike de cero euros la tenemos Allí en la verja, voy a ir a grabarla Mientras viene este, os voy a enseñar La pitbike de cero euros Ahora le voy a tirar yo chicos A un caballito, vais a ver la calidad Aquí la tenemos Miradla Esta lo que hay que hacer ahora Otra que el mismo problema Que tira la gasolina cuando abres el grifo El mismo problema en las dos motos Macho Dale, dale, vamos a grabar un salto Vais a ver Como le tira a un salto con el bespino Fijaros que moto tan ligera Que puedes hacer un salto Como si fuera una bici Allá va Madre mía Menudo Menudo quitano Dale ahí un sarto Míralo, míralo Pedaleando y todo A ver si me va a pillar Ahí va ya Esto se parece un like Chicos Miradlo, miradlo Dándole a los pedales Ay vaya La va a partir Madre mía Venga Voy a hacer una pausa Que voy a hacer yo unos caballitos Chicos Chau, Martín Ya está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, se atascó el chicle No, está atascado Vamos a sacársela y ya está Va a ver que sacarle la gasolina chicos Si No pasa nada se le quita este y ya está y la he echado a la garrafa Pógete la garrafa No, no tarde tanto, si tiene un agujero arriba Espérate que te tapono para que ahora no salga Taponamos aquí Cuidado Ya voy Ya está quitado Sale Madre mía Bueno chicos Vamos a ver si desmontamos el chicle Y lo limpiamos Porque esto es lo que hay Pero bueno Le hemos tirado unos caballitos Pues nada chicos Hasta el próximo video Yo dejo por aquí unos videos Ya sabéis Lo que queráis Me gusta, comentarios y todas esas cosas Vale Hasta la próxima Adiós Se da loca Se da loca